El paro nacional, Fernanda, proponen ustedes ir a un paro. ¿Por qué un paro nacional? ¿Por qué no moverse? ¿Cómo se les ocurre? Ya lo habían lanzado el año pasado, pero vuelven a insistir en esto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde van? Bueno, principalmente es visibilizar la labor que hacemos las mujeres, no solo en una cuestión social de una casa, sino en las escuelas, en las oficinas, en los trabajos, en los hospitales, que se vea que las mujeres también representamos una parte muy grande de la población. Y el hecho de desaparecer es lo que hacemos visibles, ¿no? Cuando una chica es secuestrada, violada, asesinada, eso es lo que pasa, no llega a su lugar destino. Entonces, eso es lo que queremos visibilizar. ¿Qué pasaría si un día las mujeres desaparecemos de la ciudad? ¿Y cómo reaccionaría la sociedad ante este suceso, no? Porque es muy fácil decir, bueno, ¿no? Seguimos y ¿por qué tendríamos que parar, no? Mucha gente está en contra, ¿no? Pero, ¿qué sería hacer esto? Pues seguir invisibilizando que tenemos una violencia que ya nos está atravesando, ¿no? Cada vez está más cerca, cada vez la vivimos con nuestras amigas, con nuestras hermanas, con nuestras mamás, incluso nosotras mismas las vivimos día a día, ¿no? Entonces, yo creo que un paro, aparte de solidarizarnos con la gente que ha perdido hijas, de las chicas que han sufrido abusos, también es una cuestión, pues, económica, ¿no? Porque un paro significa una pérdida importante de dinero y a los empresarios no les está gustando la idea, ¿no? Porque un día sin mujeres a ellos les va a costar muchísimo dinero. Pero, ¿qué pasaría si entonces de verdad se quedaran sin mujeres, no? Es una pregunta retórica, también.